qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis vehículos de colección y en esta ocasión vamos a revisar otro autito de la marca hot wheels y se trata de uno que es ficticio que es propio de esta de esta marca de autitos a escala y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar el power rocket versión hot wheels bueno bueno acá pueden verlo tal cual les dije este automóvil se llama power rocket precisamente precisamente como su nombre lo indica es un automóvil que que es que tiene un motor propulsado por turbinas bueno acá podemos ver que tiene dos turbinas en cromado plateado y bueno podemos ver que es de la línea de la serie x racers y bueno bueno acá pueden verlo podemos ver que es azul transparente podemos ver que las llantas son de color amarillo y con un color verde también transparente también transparente son los neumáticos bueno podemos ver que bueno además podemos ver también bueno es el logotipo de la de la línea de la línea x racers bueno y podemos ver ahí el logotipo de hot wheels bueno podemos ver ahí como una especie ahí podemos ver como una mano humana de de tres dedos como ustedes pueden apreciar en forma esqueleto y bueno podemos ver que bueno podemos ver que se puede ver que se puede ver la hacia adentro la cabina el como pueden ver está el asiento y el manubrio el volante podemos ver que ahí tiene tiene ahí el motor el motor de este de este auto lamentablemente lamentablemente la pieza está suelta no sé por qué pero salió con ese defecto y bueno podemos ver ahí el tubo de escape y ahí podemos ver el motor de este vehículo muy muy bonito y bueno bueno también podemos ver que bueno las las ruedas pueden deslizarse libremente como ustedes pueden apreciar y bueno bueno y además yo también que yo también sé que este auto también salí apareció en un juego en un videojuego clásico de hot wheels llamado hot wheels stun track driver que yo lo jugaba cuando tenía más o menos como unos 89 años y bueno se lo recomiendo 100% a cada fanático de hot wheels como yo y bueno y además se lo y además decirles que este vehículo yo lo compré recientemente en una en un supermercado acá en santiago y me costó bien barato me costó me costó como mil y tantos pesos y bueno y ahora con esto cierro este vídeo review por favor cuando vean esto recuerden de comentar de dar clic que me gusta suscribirse con esto último activar la alarma notificaciones y compartir cada uno de mis vídeos reviews y bueno con esto me despido adiós camifuera chao